La actriz y el príncipe Enrique, 33, han acudido este jueves a los premios anuales en The Abour Fund en el Goldmits Hall de Londres. Allí, han premiado los logros de los militares veteranos heridos y, además, Meghan Markle, 36, ha pronunciado su primer discurso como prometida real. Para este acto, la estadounidense ha optado por un traje del diseñador inglés Alexander Keen. La protagonista de Suits apareció junto al príncipe Enrique bajo un sencillo paraguas y con un traje de chaqueta en color negro, que combinó con una camisa blanca de tux de bodywear, unos estiletos negros de Jimmy Cho y un club negro de terciopelo con cadenas y detalles en rojo de la marca Prada. El hermano del príncipe Guillermo, por su parte, lució un traje en color azul. Ambos asistieron a una recepción previa a la ceremonia en la que conocieron de cerca las historias de los nominados. Acompañada en todo momento del nieto de la reina Isabel de Inglaterra, la actriz se mostró atenta y participativa en las conversaciones. Después, presidieron el acto y repartieron tras galardones. «Me siento muy privilegiada de estar aquí», dijo Mark Lee, en el que fue su primer discurso como prometida de Enrique, poco antes de y entregar el premio a uno de los veteranos presentes, Daniel Claricoates, en reconocimiento a su excelencia deportiva o en desafío de aventura. El Endeavor Fund es un proyecto de la The Royal Foundation. Desde su lanzamiento en 2012, ha respaldado 66 proyectos diferentes que han ayudado a más de 2.265 soldados. De hecho, en apenas seis años la fundación ha recaudado cerca de 3 millones de euros para ayudar en este sector.